Regalado Presente Regalado Salas o Vilca Vilca, Vilca, Vilca Salazar Tarazona Sánchez Presente Profesor Sánchez Silva Profesor presente Silva, ¿no? Sí Profesor presente Salazar Tarazona Santa Cruz Sotacruiz Sotacruiz Tafur Telles Presente Torres Urrutia Presente Valverde Vega Presente 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 ¿A quién no le he llamado? Profesor, a mí Jorge no me ha llamado A mí, profesor A mí, profesor A mí, profesor A mí, profesor Yo soy Jorge Acuñacagua, profesor Acuñacagua A mí, profesor A mí, profesor ¿Tú eres nuevo Acuñacagua? Sí, profesor Ya, vamos a ver acá, ya Acuñacagua, Jorge, ¿no? Sí, profesor Y tengo también Mi segundo nombre es Jesús Ya, Jesús Ya Buenas tardes, profesor Buenas tardes Wistrón ¿Qué llamaba Wistrón, ah? Muy llamada, profesor A ver, apellido, apellido ¿A apellido? A apellido, por favor Bien ¿Qué pasa en lista? A mí no me ha llamado Su apellido Yo estoy preguntando Su apellido ¿Perdón? No lo entendí Su apellido Feliciano Profesor Profesor Vamos a trabajar el día de hoy ¿Cuál es su apellido, me dice? Bien Olímpico Bien No, no, no Parece que sea donde no está Grados Vamos a trabajar el día de hoy Lo grado del adjetivo calificativo ¿Ya? Digo, yo ya pasé la asistencia Para todos Ha sido público la asistencia ¿Ya? Y vamos a trabajar el día de grado Grado del adjetivo calificativo En este caso Vamos a ver Pero Michelle ¿Qué cosa? Cerna A ver Tiene que poner su apellido Cerna Michelle Ya, ya está Cerna Bien Entonces Le decía Que vamos a trabajar En este caso Una pequeña Pequena definición Que vamos a tener aquí A ver La semana pasada La clase anterior Perdón Ya hemos trabajado Lo que son Los adjetivos ¿Verdad? Hemos trabajado Los adjetivos Exclusivamente Los adjetivos calificativos Y habíamos visto El aspecto morfológico Sintáctico Semántico Y lexicológico ¿Ya? Todos esos campos Hemos visto ya En la clase pasada Entonces En esta oportunidad Vamos a trabajar Los grados Los grados del adjetivo Calificativo ¿Cómo se va a dar miedo? Si nosotros vemos aquí En esta imagen Nos va a decir Amiguitos Nos dice Bien claro Nos dice por ahí Amiguitos Presta mucha atención A la siguiente imagen Y a las oraciones Que aparecen Bien Vamos a ver A ver ¿Cómo ¿Cómo vamos a Anotar esto? Bien Aquí tenemos Algo importante Si nosotros Nos basamos A nuestro texto Dice Aquí un niño De lugar Pero dice La oración Dice Este niño Es alto ¿No? Quien es mostrando Una talla ¿No? Altura Hacemos otro niño Pero dice Este niño Es menos alto Es menos alto Que aquel ¿No? Menos alto Ya muy bien Menos alto Que Que No Que A Entonces vamos a ponerle De esa forma Vamos a ponerle Este es A Esto va a ser B Esto va a ser C Entonces B Es menos alto Que A Aquí tenemos Dice la otra Bueno Un niño Jugando con un balón Entonces diremos Este niño Es altísimo Z Está superior ¿No? Entonces C Es más alto Que todo ¿No? Es más alto Ahora superior Altísimo Muy bien Entonces De este punto Que vemos aquí Entonces vamos a Desarrollar Nuestro ejercicio ¿Ya? Bien ¿Cómo lo vamos a hacer? Bajemos aquí Vamos a ver En cuanto nosotros Podemos tener Los grados Adjetivo calificativo Vamos a decir En varios campos Uno de ellos Va a ser El campo Que vamos allá Nosotros El grado positivo ¿Y cómo hablamos De grado positivo? Esto va a expresar Que cosa es la cualidad Sin modificación Sin ningún tipo Si yo digo Por ejemplo El perro Perro bravo Rosa roja ¿No? En este caso No estoy Dando nada No estoy alterando A ningún caso ¿No? Aquí simplemente Perro bravo Rosa roja Porque la rosa roja ¿No? Bien Dice Es una cualidad Sin modificación Sin modificación En cambio Cuando nosotros Hablamos el comparativo Tenemos aquí varios ¿Cómo podemos ver Primero Lo que vamos a hablar Lo que es la Comparativo Vamos a hablar En primer lugar De algunos casos Que se llama Comparativo De inferioridad ¿Cómo vamos a hallar Inferioridad? En este caso El adjetivo Apresa una cualidad Obviamente Restringiendo Su significado Por comparación Pero ¿Cómo voy a hallar Ejemplo Este niño Es menos Atento Que la niña Es menos Atento Que la niña El gato Es menos Bravo El término El término Menos Se utiliza El término Menos ¿Ya? Menos Menos Este es Inferioridad Inferioridad ¿Ya? Bien Cuando nosotros Ponemos ahora De igualdad Aquí vamos a poner También vamos a tener Un caso Cuando hablamos De igualdad Vamos a tener Que nos va a dar A conocer Que el adjetivo Expresa cualidad Obviamente Nivel De comparación De igualdad El niño Es tan Atento Mira Es tan Atento Como las niñas Iguales son atentos ¿No? El gato Es tan Bravo Como el perro El término Están ¿No? En igualdad Están En igualdad Correcto Entonces Ahí ya lo tenemos Cuando nosotros Hablamos ahora Cuando nosotros Hablamos de Comparativo De superioridad En este caso Superioridad Vamos a coger ¿Quién no vaya? No vaya Lo siguiente Que haya Es la cualidad O característica Que va a implicar Un significado De comparación Mira El niño Es más Mira Es más Atento Que la niña El gato Es más Bravo Que el perro Entonces Estamos Haciendo Que es Superior ¿Ya? Es superior Correcto Hay superioridad Entonces Cogiendo Estos términos Que vemos aquí También vamos Vamos a tener En el mismo campo Vamos a hallar De un aspecto De lo que es Hablamos de lo que es El super Aquí En el superlativo Vamos a tener Dos campos Principales ¿No? En el superlativo Dos campos El primer superlativo Que vamos a ver Es el superlativo Relativo Y el superlativo Absoluto Son dos ¿No? Y ahora ¿Cómo vamos a hallar El superlativo Relativo En este caso Dice Resálta La una cualidad En relación A un grupo Entonces Si va a resaltar En relación A un grupo Vamos a ver Relativo El niño Es más alto Que todos los Garbos El niño Es el más alto ¿Ve? Más alto Aquí está El perro Cambiar El cerdo Es el más Sucio De todos los Animales O sea Del conjunto Superlativo Habla del conjunto El absoluto Y el superlativo Absoluto Prácticamente Vamos allá Que destaca Una cualidad Esta cualidad Es de un grado Máximo Que vamos a tener Entonces Cuando hablamos De un grado Máximo Vamos a hablar Algo Importante Él es Altentísimo Altentísimo Mi mamá Es muy buena Muy buena Obviamente El tema es buena Pero muy buena Ya vamos allá Absoluta De un grado Máximo Como lleva Ya De un grado Máximo Muy bien También vamos a tener Por aquí La formación De grado De adjetivos Calificativos En este caso En esta formación Que vamos a tener Vamos a añadir Algunos Como por ejemplo El grado positivo El grado comparativo Que vamos a tener El grado superlativo En el movismo Para el positivo Se forma de un solo adjetivo Que ya lo sabemos El perro bravo El gato bravo Aquí está lo comparativo Cuando hablamos De superioridad Hace un momento Hay que utilizar Más que Pero hablamos de igualdad Hay que utilizar Tal como Pamela Pamela es tal Pamela es inteligente Es tan inteligente Tal como Efraín ¿No? De inferioridad Menos que ¿No? ¿No? El individuo A Es menos hábil Que El individuo C ¿Está? El individuo A Menos inteligente Que el individuo C Los superlativos Habíamos visto Que son más relativos Si hablamos absoluto Pero el relativo Hablamos el más De todos ¿No? Que hablamos Que hablamos El individuo A Que es más alto Que es el más alto De todo El equipo Y absoluto Es muy Buenísimo Irre Tener cuidado ¿No? Hemos visto estos casos Ya podemos ir desarrollando nuestro material Y aquí ya tenemos algunos ¿No? Los siguientes adjetivos Tienen formas especiales Para el distinto grado Por ejemplo Si nosotros tenemos Todo Que vamos a hablar aquí Como tenemos Este grado Positivo Bueno Malo Grande Pequeño Alto Bajo Todo El grado Comparativo Mejor Peor Mayor Menor Superior Y lo superlativo Óptimo Pésimo Máximo Mínimo Supremo Y Entonces chicos Conociendo todo esto Que ya conocemos Quién es el superior Cuando hablamos de superioridad De inferioridad De igualdad Cuando hablamos de positivo Comparativo De superlativo Todo esto Podemos desarrollar Nuestro texto Ya podemos Cerrar El contexto Última asistencia Porque es segundo grupo Última asistencia A ver Atco Presente Aparicio Aparicio Romina Aparicio Enzo Baldión Bonilla Bonilla ¿No? Sí Caicay Carrasco Castillo Al que no estoy llamando Ya está en la lista Colán Córdoba Córdoba De la Cruz Dorador Dorador Y hasta la lista Flores González Higa Guapaya Luna Minaya Novela Novela Presente Novela Novela Pérez Monroy Pizarro Regalado Sota Tafur Tafur Torre Torre Sobregón Torre Sobregón Valverde Valle Luna 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 Vega Luna Vega Luna Vega Ya Bien Entonces vamos a desarrollar Dos Cuatro Cinco Tafur Otra Otra Tafur Dos Tafur 27 wish Participantes Tafur 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 Vamos a ti. ¿Cuál es el grado del adjetivo que expresa una cualidad sin modificación alguna? ¿Igualdad? Igualdad, profesor. Igualdad. No. Positivo. 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 Claro. Positivo. Escriba tres oraciones usando el grado comparativo superioridad. Y a ver, cuando utilizamos la superioridad. Grandísimo. A ver. Más que, ¿no? Más que. Utilizamos oraciones, ¿no? De comparativo superioridad. ¿Cómo sería? Raúl es más alto que estaba. Muy bien. Raúl es más alto. Juan, ahí escriban ustedes, por favor. Ahí voy a escribir mi lápiz. Voy a escribir también. Ya, Raúl es más, es más alto que Raúl, ¿no? Vamos a ver. Aquí. Tesis superioridad. Ya, Raúl es más alto que Toño. Segundo. Profesor, podría ser. El gato es más ágil que el perro. Sí. Más alto. Sí, también, claro. Superioridad, ¿no? Otro, el gato. El gato es más hábil que el perro. No, también puede ser, ¿no? Otro. Carlos. Carlos es más, más alto, ya está, ¿no? Más inteligente que Saúl, ¿no? Saúl, ¿no? Es un ejemplo, ¿verdad? Ya está. Un ejemplo nomás, ¿ah? Bien. Escribe tres oraciones usando el grado comparativo. Inferioridad. Cuando hablamos de inferioridad, ¿qué término usamos? Menos que no. Entonces, lo mismo, ¿no? Eh, aquí hay un problema. Aquí sería con mayúscula Toño. ¿Y Toño sería con mayúscula? Bien. ¿Quién va a ser? Otra vez sería. Pamela. Pedro es menos alto que Juan. ¿Cómo? Pedro es menos alto que Juan. Pedro es menos, menos, es menos alto que Juan. Ya, ¿otro? El niño es menos responsable que la niña. Ya, el niño es menos responsable. ¿Otro? A ver, ¿ahí está? ¿Más? Profesor, ¿podría ser ese carro es menos, menos veloz del otro? Ya, ese carro es menos veloz que el amor, ¿verdad? Ya está. Listo. Ya está. Ahora ahí se escribe tres oraciones usando el grado comparativo de igualdad. Igualdad que utilizamos tal como, ¿no? Muy bien. A ver. Paco es tan responsable como Anita, ¿no? Ya está. Otro. ¿Correcto? ¿Otro? ¿Hay otra oración ahí? A ver, si comamos oraciones. ¿Vamos las oraciones a él? El gato es tan ágil como el perro. ¿Ah? El gato. El gato. El gato es tan ágil como el perro. ¿Ah? Están. Ágil como el perro. Muy bien. Ágil como el perro. El perro. Muy bien. Muy bien. Otro. El canguro salto igualito. Raúl, saca buenas notas. El canguro salto tan alto. Saca buenas notas. Buenas notas. Tal. ¿Cómo? 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 Tenemos las cuatro. ¿Ya? Muy bien. ¿Estamos? Hemos hecho la primera parte. Vamos a ir. Ya tengo más todavía. Mira. Escribe tres oraciones usando el grado superlativo absoluto. ¿Y cuál es el? Muyísimo y érimo, ¿no? Muyísimo y érimo. Absoluto. A ver. Juan es muy altísimo. Muy bien. Juan es muy altísimo, ¿no? Altísimo. ¿Y más? ¿Otro? Profesor Pedro es muy inteligente. Muy bien. Muy bien. Pedro es muy inteligente. Otro. A ver, otro. ¿Otro, chicos? El águila es el animal más veloz, ¿podría ser? Más veloz. El águila es el animal más veloz. No, más veloz. No, pues muy veloz. No. El águila es un animal. Eh. El perro es tan veloz. Muy veloz. El águila. Muy veloz, ¿podría ser? Águila. El perro es muy veloz. Muy bien. Águila es muy veloz. Para su casa. Listo. Ya, para su casa. Señal alternativa que presenta un adjetivo en grado comparativo superlativo. El grado comparativo, pero tiene que tener superlativo, ¿no? El grado comparativo es superlativo, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de ellos será? En superlativo puede tener relativo o absoluto, ¿no? Son dos. ¿Podría ser la A? A ver. La pizarra del salón es muy grande, podría ser, ¿no? Es más atento, esto tendríamos que utilizar el término superlativo, eso sería en superioridad, ¿no? Otro, mi primo, es tan, eso sería como es desigualdad. Él es menos inferioridad. Ella es más A, es más gentil. Y más, hablamos también de superioridad. Obviamente que es la A. La alternativa no presenta un adjetivo en grado positivo, en grado positivo, ¿no? Carro rojo, la pelota desinflada, es mi hermano, el juguete grande, me lo regaló mi mamá. Ella es más tranquila que su hermano, la casa grande, mi papá. ¿Quién es? Dice. La alternativa no presenta un adjetivo en grado positivo. A ver. ¿Quién lo presenta? Ella es más, ¿no? Tranquila que su hermano. Este término es más, ¿qué término estamos cogiendo acá? Y el término es más. Este es de superior, viral, ¿no? Superioridad. Expresa dice la cualidad del sustantivo en comparación de otro. Mira, expresa, dice, expresa la cualidad del sustantivo en comparación de otro. ¿Cuál de los comparan en comparación de otro? El positivo, ¿a qué está basado? ¿El positivo está basado? No, el positivo expresa una cualidad sin modificación de ningún tipo. Comparativo sería, profesor. Aquí dice comparativo. Superioridad. De insuperioridad, dice, a ver, superioridad. Pero ahí lo que tenemos, respeto, explicativo, especificativo, comparativo, superlativo. ¿Con cuál le esperamos? A ver, tenemos ahí, dice, expresa la cualidad. Esa la cualidad del sustantivo en comparación con otro. ¿Quién comparará con otro? ¿Comparativo? Dime. ¿Es de comparativo? ¿No es decir? Espeza la cualidad del sustantivo en comparación de otro. Obviamente que va a estar en comparativo, ¿no? Cuando habla de comparación de otro. En la peluquerrima, dice, no, en la pauperrima, en la pauperrima, señora no pudo comprar sus chocolates. La palabra resaltada presenta grado, pauperrima. Todo lo que vamos a tener, es rima, después el término isimo y muy, está basado en qué cosa? En superlativo, absoluto, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto simplemente debe ser un superlativo. Superlativo. Nada más, ¿verdad? Superlativo. En manzana roja, el adjetivo se encuentra en grado, el adjetivo, ¿cuál es? Roja. Por lo tanto, este simplemente es un grado. Positivo. Positivo, claro. Como con los ejemplos. Escribe oraciones usando el grado positivo. Ya, ahí está, sencillo. Grado positivo. A ver, ¿qué vamos a hacer en grado positivo? A ver. ¿Qué haremos en grado positivo? A ver. Coche. Coche azul. Otro. Otro que más. Pera. Pera. Pera verde. ¿Qué más? Aquí la rapaz, ¿podría ser el profesor? Ahí la rapaz, ¿no? Ahí la rapaz. Y también manzana. ¿Cómo quieres llamarla? Ahí la rapaz. Escribe tres oraciones usando el género, el grado superlativo relativo. ¿Y cuál es el grado superlativo relativo? El superlativo relativo era el más de todos, ¿no? De uno es más que todo. ¿Cómo hallaríamos? Profesor, podría ser, Pedro es muy altísimo, en cambio, Juan es. No, no, hablábamos de todo. Ahí está bien. Pedro, podría ser, mira, como usted te da tu buena idea, Pedro es el más alto del equipo de fútbol. Equipo, habla de conjunto. O es el más alto del salón, ¿no? De todo. Entonces, Pedro es el, ¿no? Es Pedro, es el más alto. Perdón. Minúscula. Pedro es el más alto del salón. Ya, ya está. Profesor, ¿no? Porque dice relativo, no está bien. Otro. Otro. Ah. ¿Podría ser Juan es el más bajo del colegio? Claro, Juan es el más bajo del colegio. Ya, muy bien. El tibre es agresivo. Otro. ¿O lo que más? Sofía es más inteligente del grado. Listo. Escribe oraciones en grado comparativo en la siguiente imagen. A ver, entre la jirafa, comparamos a él. La jirafa es más grande del que el... La jirafa es más grande del que el... Dice, escribe oraciones en grado comparativo de la siguiente, en grado comparativo, cualquier. La jirafa es más alta, más alto que el tigre. Bueno, ¿cuál tigre? El tigre es más feroz, ¿no? Que la jirafa. Y así ya pueden llenar lo que es la cantidad que puedan tener, ¿ya? No. Muy bien, sí. ¿Me explico? Por eso pueden llenar lo que es lo que puedan tener. Bien, pasamos por aquí. Ahora, ¿qué me pide aquí? Escribe una breve historia usando los siguientes adjetivos. Azul, pequeño, alegre y modesto. ¿Cómo podría ser? Una breve historia. El coche azul... Es tan pequeño, es menos, es tan pequeño, era, ¿no? Coche azul, es tan pequeño, tan pequeño, que los niños, que los niños, que más que los niños, ¿qué pasa con los niños? Bueno, los niños se alegraban al verlo. No, que los niños... El niño, mejor, ¿no? Que el niño se alegra al verlo. Al verlo... Al verlo... El niño se alegra... El niño se alegra... Al verlo... Y esto... Y al mismo tiempo... Amole... Listo. ¿Qué alternativa no presenta adjetivos en grado positivo? ¿Qué no presenta adjetivos en grado positivo? No. Mujer alta, casa grande, hombre amable, película mala, peinado, muy feo. La E, la E, la E. No presenta el grado positivo, ¿no? Muy feo, ¿no? Ahí está. Señala alternativa que presenta adjetivos en grado comparativo de igualdad. Igualdad. La guitarra es muy grande, ¿no? El perro es tan rápido como el gato. Ahí está, ¿no? Caliente y juego, ¿qué más? ¿No? Aquí estaría en la D, ¿verdad? Muy bien. Nueve. Sí. Es una manzana riquísima. El adjetivo se concentra en un grado riquísima. Cuando hablamos isima, ¿en qué teníamos hablando? Positivo. Absoluto, ¿no? Sería un superlativo. Absoluto. Superlativo es... Bien. Mario es muy inteligente. El adjetivo se encuentra en un grado muy inteligente. De superioridad, ¿no? Grado comparativo de superioridad. ¿Qué alternativa se encuentra en grado superlativo relativo? Y el superlativo relativo es del conjunto, el más, ¿no? Mi padre es tan amable como mi madre, ¿no? Mi tío es el más alto de toda la familia, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿A quién no le pasa? Mira, somos 28. Bueno, tenemos terminado la clase. ¿Ya? Y lo demás, no ha marcado su asistencia. Ya no hay asistencia en la plataforma. Estoy viendo aquí la asistencia. Ya no están ausentes, entonces, muchos estudiantes. Con ACCO, está ausente a Aparicio, no se ha presentado. Aparicio Feliciano, ¿está? Valdeón. Caicay, Carrasco, Trujillo, Castillo, Colán, Córdoba, De la Cruz. Flores, González, Higa, Guapaya, Minaya, Pérez, Don Roy, Pizarro, Regalado, Sota Ruiz, Tafur, Calillo, Valverde, Valle, Ya. Listo, chicos. Ahora sí se van a hacer el examen, por favor, todos a su práctica, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. No sé cuál es el número 6. Ya, muchas gracias por su trabajo, ¿verdad? Muchas gracias, chicos. Chao, profesor. Chao, chao, nos vemos. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense, cuídense. Chao, profesor. Chao, chao, nos vemos. Chao, profesor. Ya, a su práctica, por favor, vayan a su práctica todos. Chao, profesor. Chao, ya está bien, está la práctica. Pues bien. Chao, guteya. Chao, profesor. Chao, mañana, hijo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.